Esta mañana aquí al nuevo predio de bomberos, realmente el nuevo cuartel. Estamos felices de pasar por acá siempre y ver cómo ha avanzado la obra. Gabriel, primero gracias por estar con nosotros. Bueno, contanos en qué instancia estamos ahora, cómo va la obra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por acercarse. Es una forma de mostrar a todo el pueblo de Salto, a la comunidad, a todos los que colaboran y siempre están atentos a bomberos. Es mostrar el avance de la obra. En esta etapa estamos en unas terminaciones, ya empezamos con detalles. Una vez que logramos el piso y el cerramiento de abertura, nos va a permitir avanzar en cuestiones ya de pintura, de electricidad. Nos vamos acercando después a poder mudarnos. Bueno, esto que decís es interesante, digo, porque uno ve cómo ha avanzado la obra y vemos muchos cambios. La verdad que entrar acá sorprende lo inmenso que es esto. Y bueno, hay escaleras, hay entrepisos, hay de todo, mucha oficina. Pero bueno, todavía, si bien se ha avanzado mucho, falta un poquito para la gran inauguración. ¿Qué es lo que todos estamos esperando? Sí, ese es el objetivo, el anhelo de todos. A ver cuándo podemos dejarlo operativo para poder mudarnos. Perdón, ¿será este año? El objetivo es este año, antes del fin de año. El objetivo es poder mudarnos antes del fin de año. Nos faltan cuestiones menores, que son detalles que después llevan su tiempo también, terminaciones sobre todo. Pero ya la parte gruesa ya está bastante finalizada. En cuanto al piso que nos estaba haciendo falta, hacía bastante que veníamos anhelando por esto. Ya está completo, los cerramientos también. Y eso nos va a permitir avanzar en detalles para después podernos mudar acá. Que la mudanza, me imagino, como toda mudanza, también es un trabajo arduo. Sí, eso todavía creo que Osvaldo estaba planificando por secciones, por sectores, a ver qué tenemos que mudar acá. No sé si... La idea siempre de este nuevo cuartel es unificar las cosas que tenemos en el camping más lo que tenemos en la sede. Y después ver si no entra todo acá en esta etapa. Vamos a ver qué seleccionamos y qué es lo más importante dejar acá para tener... Sí va a estar centralizado toda la unidad de todos los rodados. Bueno, Gabriel, la verdad que felicitaciones por este gran trabajo. Me imagino la expectativa de ustedes y la alegría de ver el avance de obra, ¿no? Sí, la verdad que un poco en la voraje del día a día no damos cuenta, pero pasamos todos los días, vamos viendo, están trabajando, no están trabajando. Hoy ya avanzamos con distintos temas. Pero distinto a veces gente que pasa un tiempito, 15, 20 días, un mes, y después se ven los avances que se van haciendo. Y obvio que el sentimiento interno y la alegría que tenemos todos para ver que se puede lograr el objetivo es inmenso. Gabriel, sabemos que siempre están haciendo cosas para, obviamente, recaudar fondos. Sabemos que está la rifa, que hay un montón de trabajo hecho allí. ¿Hay algo que se haya hecho ahora, en estos últimos días o meses, o no? O con lo que llevan hasta ahora en cuanto a presupuesto están bien. Sí, siempre la base nuestra, el sustento, y que siempre agradecemos, es con la colaboración de la rifa anual, que este año también tuvo una muy buena aceptación. Están casi todos los números colocados. Después, con eso y las terminaciones que no hacen falta, estamos para lo básico terminando. Después hay detalles que tenemos que ir terminando, cerramiento, parquización, un riego posible en el futuro, distintos sistemas que estamos instalando, extracción de humo, todas esas cuestiones que se van contemplando con el tiempo, y también con los presupuestos, de acuerdo a lo que podemos hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez instalados acá, se va a continuar haciendo cosas y modificaciones. Sí, la idea es trasladarnos acá y hacernos operativos. Después hay muchas cuestiones, determinaciones. La parquización es un tema importante, tenemos bastante espacio verde para contemplar. Hay un sistema novedoso de extracción de humo de la unidad de acá, que son todas esas perforaciones que hay. Eso es lo básico y después hay que poner un sistema de extracción, un sistema de riego también con la recolección de agua de lluvia que tenemos previsto, de los techos. Esas son distintas cuestiones secundarias para ir terminando después, una vez que nos mudemos. Si podemos antes, sería ideal, pero bueno, vamos a ver cómo van todos los presupuestos que nos faltan hasta terminar. Bueno, a pesar de todo, digo, están llegando a su objetivo, porque sabemos que en el medio, lamentablemente, hemos tenido que contar que tal vez sufrieron algunos daños o algunas situaciones no tan agradables, y sin embargo, han podido superar esos obstáculos. Sí, dentro de todas esas cuestiones que hemos percibido, o sea, que no han sucedido, el objetivo siempre fue seguir adelante y estamos logrando lo que queríamos. O sea, distintos obstáculos. Esto se presupuestó en noviembre de 2019, después justo nos arranca con la pandemia y, no sé, fin del 2020 empezamos con la construcción, los movimientos de suelo, lo que sé yo. Bueno, lleva tiempo, parece, ya llevamos casi cuatro años, pero lo importante es verlo finalizado, ver que ya está bastante avanzado, que está a punto de culminar todo y poder trasladar todo para acá. Bueno, la verdad que la felicidad es de todos, de todo el pueblo, y les agradecemos, como siempre, a ustedes, a todo el cuartel de bomberos por todo lo que hacen, y bueno, la verdad que se merecen este lugar, también, como siempre ustedes dicen, no, se lo merece la ciudad, pero yo creo que también el esfuerzo es de ustedes, así que, bueno, gracias por eso, felicitaciones, y bueno, vamos a recorrer un poquito, porque está impecable. Pero sí, lo que va a hacer es que también los bomberos trabajen más ordenado, más cómodo, con todo más a disposición, y después también brindar a la comunidad los servicios que nos requieran, más el lugar estratégico, todo suma. La verdad que estamos contentos con esta obra, muy contentos. Bueno, gracias.